Hola que tal amigos de Desempleo Cinema y de mis amigos los coleccionistas de Star Wars les quiero mostrar este anillito que me prestaron de hecho quisiera decir que es mío pero no es de uno de mis sobrinos que tiene 10 años y ya comienza una colección bastante respetable de juguetes tanto de Star Wars como de otras series este Atat es la versión del regreso del Jedi de la batalla de Endor está bastante bonito de hecho me encanta el detalle de sus patitas de hecho tiene un tamaño también bastante considerable, bastante bonito de hecho se le puede ver aquí su compartimiento una de las cosas padres que tiene son los cañones que de hecho tiene una palanca y dispara los cañones de hecho cuando quiere dar disparos pero ahora si no no quiso disparar pero bueno debe tener la pila baja de hecho aquí también tiene un compartimiento donde se puede ver el interior de lata y tiene también aquí otra cosa bastante bonita tiene aquí una palanca que mueve la cabeza del lata de inclusive se lo empujo levanta la cabeza hacia abajo y hacia arriba y hacia los lados está bastante bonito bastante bonito ¿qué otra particularidad tiene este Atat? además de ser un verdadero clásico no estoy muy seguro del año de hecho a ver si alguno de los amigos coleccionistas sabe que año es este Atat ¿qué otra cosa tiene de particular el Atat? ¿y por qué es tan especial este? este en particular pues no sé si se acuerdan del Atat tamaño natural que que se puso ahí en Expo Coleccionistas este Atat fue el que se utilizó como referencia mi cuñada trabaja para la compañía que hizo el el Atat, el grandote inclusive también es una compañía que que montó el Type Fighter que estaba en la universidad ayer lo quitaron y pues bueno este a mi sobrino le esa compañía le debía un bombo el Vique que prestó para para otro evento y nunca se lo regresaron y y de intercambio pues le le tocó que le dieran este Atat de hecho creo que salió bastante Ganón y pues ya ahí es parte de la colección de mi sobrino y pues bueno me lo prestó para tomarle un par de de fotografías y para mostrárselo a los amigos de desempleados y también a los amigos coleccionistas y bueno pues ahí está ahí está el Atat pues bueno pues muchas gracias amigos me despido Aarón Tapia Bye Y Gracias.